Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches chicos, bienvenidos de nuevo a Cosmo Tear Y ya lo veis tío, ya lo veis como anda la cosa Definitivamente creo que este es el último vídeo de Cosmo Tear, creo que llegamos a su momento final Continuar es simple, o sea, simplemente es seguir haciendo el resto de galaxias, destruyéndolos Cada vez es más difícil, cada vez tienen más, cada vez son más, ya son flotas Pero por el momento creo que todavía la Crest and Bratz, que es la nave más poderosa del juego diría yo La más cara por lo menos, es una maldita bestia, da hasta miedo Me la he pillado, dos millones y pico, y me he pillado otra Cerberus, cerca de dos millones, en total fijaos Creo que con esto va a ser difícil que algo se resista, pero puede ser, vale De todas formas, como os digo, seguramente este sea el vídeo final Donde despediremos Cosmo Tear, vale Todavía no he probado esta nave, pero en serio, que da auténtico miedo Es una bestia bárbara Hoy vamos solamente a hacer, si me lo permite el FTL, que parece que de momento sí Solamente vamos a hacer de estas rojas, vale Por ejemplo, vamos a hacer estas tres, si podemos Y a ver qué pasa, qué dice el loco 2700 de FTL, ¿estás mal de la olla? Bueno, mira, vamos a probar, acabo de guardar Pero me parece que se les ha ido la pinza, ¿eh? Algo me dice que se les ha ido la pinza 2700 de FTL, bueno, 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 mirad el lag Mirad el lag, joder 2700, macho, pero qué dices, macho Se pasan, ¿eh? Vale, ponemos la formación, que me gusta a mí para estas tres naves Y empezamos nuestro recorrido Se laguea, chicos, en cámara rápida Luego lo pongo en cámara lenta para ver cómo van Es brutal, tío, es brutal Vaya tropita No puedo hacer nada, chicos, ¿eh? Va así, va así Ahora en por uno irá algo mejor Espero Esto yo creo que ya es lo más difícil del juego Por lo menos las naves más difíciles Aunque A ver, esta nave da miedo, sinceramente, da miedo Pero Hostia, esto es una cacho Hammerhead, madre mía, qué cacho de nave, ¿no? Loco Pero bueno Ya he tenido flotas con una de las naves más poderosas Que se llama The Best Vale dos millones Muy parecida a la Crest and Bratz Y la he ganado con dos Cerberus nada más Y ella tenía a su alrededor cuatro naves Estaba ella más cuatro naves Más pequeñas, evidentemente Y vamos a probar, a ver esta ¿Qué tal? No les he dicho que disparen a nada Simplemente Que vayan a su bola Y a ver qué sucede Como os he dicho Tengo guarda al juego de anterior A ver qué pasa Esta tiene misiles para una bola, ¿eh? Vale, él también, por lo que veo Yo, la de misiles que tiene loco Mira, mira, mira Pero por qué giráis así todos No entiendo Bueno, a ver De momento ya me ha hecho daños Aquí la amiga Ya me ha hecho daños Y ahora mismo, pues Es que no sé qué están haciendo mis naves No entiendo por qué va de costado Pero, ¿qué haces? La Crest and Brat esta Me está desilusionando, ¿eh? Me está desilusionando No sabes cuánto Y la otra Pues mira tú que bien, ¿eh? Ahí viéndolas venir Sin disparar Y sin hacer nada Oye, tío Va a salir muy caro esto Hombre, ya le habéis hecho El maldito sándwich Pero, ¿por qué vas de lado, tía? Me ha reventado, ¿eh? A lo mejor hacemos cambios, ¿eh? Porque no me ha gustado esto, tío De que vaya de lado la puta nave Pero no me ha gustado Es que mira, ¿no? Es que, vamos a ver, tía En serio Eh Haznos el favor a todos Y gira ¿Con qué tecla era para girar La maldita nave? Con No Así Te quiero así Pero La idea es que gires, ¿eh? Mira la de misiles Que tira loco, ¿eh? Vale, sí La hemos reventado Pero yo creo que por Sinceramente Creo que la hemos reventado Por las dos Cerberus, ¿eh? Esta nave Qué desilusión Me lleva un tío Y es la más cara Del juego, macho 298.000 Nada más O sea, me va a salir más cara La reparación Esto no ha reventado nada Esto no ha reventado nada Venga, vamos Vaya La que me he llevado Oye Desilusión, ¿eh? Igual hacemos cambios, tío No entiendo O sea, tienes los Estos cuatro aquí Y me está pegando de lado No comprendo nada No sé qué ha hecho Pero no me ha gustado nada En fin, vamos a seguir Mira, mira cómo se laguea Madre de mi vida Está claro que las Cerberus Está claro que las Cerberus Son puto amas, tío Y esta, por muy grande que sea Por muchos misiles que lleve No termina a mí de... No me termina a mí de... No me ha gustado lo que me ha hecho Bueno, tenemos una Ragnarok Que es otra de dos millones No sabré deciros a qué disparar Así que que disparen lo que le salga del rabo Simple y llanamente Estuve planteando de comprar esta Pero es tan fea que dije Va Es que es como un... O sea, otro ladrillo Me disparará ella primero Como siempre Vale, ahora Vamos a intentar Hacer así Mira, mira Madre de Dios Cuántos misiles lanza Esta bestia Vale, ahí le estamos haciendo... Otra vez Pero ¿por qué hace esto, tío? ¿Por qué se tuerce, maldita sea? Tío, en serio No entiendo nada A ver, tía ¿Qué demonios pasa? Así ¿Qué haces, tía? Estoy flipando Madre mía La de lasers que tiene por aquí Madre mía La de lasers que tiene, macho En esta ocasión Ha pillado ella, eh Pero ya me han vuelto a reventar O sea Poca broma, tío A ver Vamos a ver Porque yo lo que quiero reparar Es esta nave 58.000 Quiero reparar Esta nave 16.000 Y quiero reparar Esta nave Bueno, a ver Eh... Hemos pillado Hemos pillado un poquillo Es un hecho Es un hecho Me da igual, eh Vamos a seguir Estoy por hacer De verdad Ya os lo digo Un cambio Voy a hacer otra prueba No me ha gustado nada Lo de la creste En esta, eh Fijaos lo que os digo A lo mejor una nave torpedera Una torpedera Aunque sea más pequeña Que ayude a estas otras dos Vamos a mirar Vamos a mirar A ver ¿Cuáles son las torpederas? Tío, es que no No me acuerdo A ver Primero Vamos a guardar Lo tengo en el porsi Pues guardamos aquí Vale El porsi No hay que tocarle Vamos a mirar Tío, porque A lo mejor una torpedera De estas Que claro ¿Cuál es la torpedera? Es que no tengo ni idea ¿Cuáles son las torpederas? Había una Que era una torpedera Tío, que tenía un montón Torpedera, digo Que lance misiles Muchos Todos los que pueda Pero no me acuerdo ahora Cuál era, tío No era muy grande No era de las caras Pero tenía Torpecientos mil De esos de misiles ¿Esta? Hostia, tío Es que no lo sé Esta es nueva La Tadpole O no me suena a mí Haberla visto Esta tampoco me suena Haberla visto Ni esta Yo creo que han metido Nuevas naves, eh Buah, no me acuerdo Cuál era, tío Sé que había una torpedera Tío, sé que había una Pero no me ha molado nada El tema de No me ha molado nada Este temita, eh Os lo voy diciendo No me ha gustado Nada Bueno, a ver Vamos a seguir, ¿no? Pero vamos Es que estoy pillando Me está pasando con esta Lo mismo que me pasó Con la otra ¿Os acordáis? No sé qué le pasa, tío ¿Se gira? O sea, si la potencia de fuego La tienes delante Bueno, delante Es decir, sí, sí Si tú encaras de frente Todo el morro de la nave Dispara de... En fin, ¿me entendéis, no? Vámonos al lado Si podemos Porque el FTL Me queda todo con 1.400 Pero, ¿en serio? ¿Qué le pasa a esta gente? ¿Con el FTL? Ha sido pillar la Cresten Y volverse loco esto, tío Del FTL Es imposible que pueda hacer esto Con el FTL que tengo O sea, estoy flipando En colores No recupero, tío Vale, a ver Por aquí se acerca uno Es un hecho Pues venga Nos acercan todas, además Venga, ahí, la juerga Todas se acercan, eh Venga, mira tú que bien Hala, que vayan a su puta bola Así, tal cual Hala ¡Eh, eh, eh! Eh, eh, que están por 4 Perdón, perdón, perdón Mira los misiles Como van derrapando Hala Pues sí que ha durado Cara, sí, el problema Es que es Hostia Madre de mi vida Bueno, por aquí vienen Más Que se van a llevar Todos los misiles del mundo Toma ya Venga, anda Disparale a esta Anda, que estás ahí Sin hacer nada, hijo mío Vale ¿Macho, no se va a morir nunca ¿O qué? ¿Pero qué dices? Mira esto ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué dices? Colgado Pero si era una mierda De nave What's up? Definitivamente Se le ha salido la pinza Pero vamos Ya verás tú Lo que va a valer esto 400.000 Vale, mala elección, eh Muy mala elección Es un hecho A ver, venga Poneos en posición Que este ya está aquí Muy mala elección, eh Muy mala, tío Me ha decepcionado La Cresten Watch Esta Y mucho No os voy a engañar Pero como ha podido comer Tanto daño, tío La Cerberus esa Pues te digo una cosa Me pillo tres Cerberus Y a tomar por culo, eh ¿No tengo misiles? Pues no tengo misiles Pero vamos Me da lo mismo, eh También no lo voy diciendo Venga, vamos Dios, que lentas, tío Y si me hago Para terminar Mira lo que os digo Para terminar Hoy Vamos a vender Todas las naves Y vamos a hacer Un batallón De De cazas, tío Solamente de cazas A ver qué pasa Bueno, estas son pequeñas Están Bueno, pequeñas ¿Entendéis? Estos de cazas De estos Como este Muy buenos, tío Estos putos cazas, eh Pero un batallón De, no sé Vender todas las naves Y todo lo que pueda ¿Veis lo que digo? Porque no he disparado, tío Disparo mucho más tarde Que ella Hacer un batallón De estas, tío A lo mejor funciona Y todo Mirad, eh Me ha hecho daño No te creas que no Esta Es que Ni misiles Ha tirado Que, que lamentable Oye, tío En serio ¿Vais a destruirla o qué? ¡Hombre! Si ha disparado Y todo Mira, mira Ahora disparas Hombre, pues que una nave Me haga 50.000 de daño Solo una A ver Mirad el FTL Yo no digo nada Vale, es un hecho Chavales No podemos saltar Esto se ha ido de las manos No podemos tener Tanta nave Voy a echar un paso anterior Voy a cargar hacia atrás Y voy a vender la Crescent ¿Vale? La vamos a vender Voy a perder dinero Pero bueno, es lo que toca No pasa tampoco No me voy a morir No, pues no pierdo nada En verdad A la fuera Vamos a poner Puedo comprarme la nave Que me salga del Pepino Podemos probar otras naves ¿No? ¿Igual? A lo mejor están mejor Tío, yo que sé Mira, la Constellation Esta nunca la he visto Tío Pero es que ya Estamos con naves De 2.000.000 Pues Poca historia ¿No? Estas de 1 He pillado una Hammer Geal de estas Mi intención es pillar 2 Mi intención es coger 2 Hammer Geals Pero no me llega el dinero Y vamos a volver a repetir lo mismo Vamos a ir para allá otra vez A ver si funciona mejor Espero que la Hammer Se quede en el centro Pues No No se queda en el centro Porque es Pero bueno Me da Me da Me da igual En verdad Vengámonos A ver cuánto FTL Me cobrarían ahora 670 Tío Fijaos la diferencia Me pedían 2.000 y pico Tío Con la otra puta nave Ah no, no, no Calla, calla Que esta no tiene FTL Me decía ya Vamos a ponerle un FTL De estos buenos O dos Mira, uno aquí Y otro Aquí 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 me gusta Estoy seguro No, me gusta aquí O sale No se diga más Vámonos A ver cuánto me cobran ahora A ver cuánto me cobran ahora Antes me cobraron 2.400 1.500 Que es una pasada Igualmente Pero bueno Vengamos Posición Esta está aquí Ya me cago en su puta madre Oye, eso no vale No vale Tenéis que dejarme El Ragnarok Hostia El Ragnarok Me ha pillado encima Me ha pillado Me ha pillado en bragas Es que esto no es justo Tío No me jodas Tío Déjame colocarme Al menos Mira, mira Madre de mi vida ¿Os parece a vosotros esto justo? ¿A qué no? Si ya me tiene reventado una nave Todo el costado Mira eso Las otras que Se quedan mirando La verdad es que las Cerberus cañoneras Tío Hostias, eh Oye, esta solo dispara Oye, me gusta mucho Que dispare misiles Y sin parar Pero también creo que dispara otras cosas Aunque también buscaba Buscaba de estos De misiles Pero claro Si me los destruyen todos Antes de llegar Oye, tío Qué locura No para de disparar El Hammerhead misiles Me ha encantado Me ha encantado esta nave No tiene mucha potencia de fuego Por delante Es verdad Pero, Dios mío De mi vida No para de tirar misiles Mira eso Tío, voy a pillarme otra A ver 143.000 Pero vamos ¿Me va a pillar otra ya? Hammerhead Eso sí Me van a cobrar Yo no sé No sé cuánto me van a comprar Cuánto me van a cobrar Por A ver Hola ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? Oye Esto no lo entiendo, tío A ver Formación, señores He dicho formación Para tú Hammerhead A ti Te voy a poner Un par de FTLs No, no estaba bien Aquí Aquí uno Y aquí otro Venga, toma por culo Lo puse arriba, ¿no? Sí Pues venga Voy a dejar que Que se coloquen Que se prepare La nueva Hammerhead De esta ¿Vale? Muy bien A ver, maja Tío, no sabéis Colocaros Por el amor de Dios En serio No puede ser tan difícil Qué cosa más rara, ¿no? Bueno, vale Me sirve Me sirve Vale, ya estás No, todavía no está, ¿no? Espera un poquillo más Venga Ya estás Venga, vamos yendo A por allá Joder, joder Madre mía El lag, tío Madre mía Qué mal va, tú Evidentemente Pegar un salto ahora Sería la ruina Vale Eso no estoy haciendo pruebas No estoy ¿Qué? No sabes pasar, ¿no? Madre mía Mira eso, tú A ver, maja, tío Por el amor de Dios Ahora la otra, ¿qué? ¿Vas a ver pasar la otra? Sí, sí, sabes, sí Por Dios, tío En serio Vaya, paquetones Venga Ahora Atacar Hostia, verás tú Vale, chicos No puedo hacer nada El rendimiento del juego Es el que es Y no puedo hacer nada Evidentemente Creo que cuatro naves Son demasiadas Pero bueno Como estamos haciendo pruebas Es el vídeo final ¿Por qué no, no? Y nos despediremos Con el Con los cazas Claro No os quepa menos duda Que vamos a volver a cargar La partida anterior Mira, una hammerhead Contra Bueno, esto La que va a caer Todos los cazas Que pueda comprar Vendré todo Y todos los que pueda comprar Por lo menos divertido Tiene que ser A ver a dónde pueden llegar Mira esto, tío No, no disparan ¿Por qué no disparan? ¿Veis lo que os digo, tío? Él me está disparando misiles Cañonazos Y las mías tuercen No disparan, tío Van a su puta bola No entiendo, tío No sé No sé qué hacen En serio Es que para cuando Yo empiezo a disparar Ya me ha caído La del pulpo Y eso no sé Por qué es Pero si te van a caer Misiles, macho Mírala Ya la han liado Ya la han liado Ya la han liado Vamos, hija mía Por favor Vente para acá Ay, Dios Menos mal que por lo menos Lanza misiles de lo lejos, tío Porque qué horror, eh No, nada Tú no dispares, tío Si no quieres, eh A ver Cuántos daños Muy bien Muy bien Me ha gustado eso Hombre, pues han sido daños, eh Oye, ya está No hay más Vamos a ver si podemos saltar Que mis dudas tengo Mil ciento y pico Sí, hombre Vamos bastante mejor De GTL que antes Oye, dale a tope Con la cope Creo que pondré Uy, ya Creo que pondré Que vayan en línea Y ya está ¿Sabes? Porque esto es una mierda Se lían entre ellos Cosa mala Bueno, a ver Venga, te tocó Tú eres el primero No, 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 no Cabrones Qué cabrones Bueno, uno menos Ya se ponen por medio unas con otras Muy bien Me encanta Macho Mira Estoy ¿Cómo una nave pequeña me está poniendo así? Es que no tiene sentido esto, tío Os lo juro ¿Qué cojones haces, gilipollas? Alucinante O sea, esta mierda Me ha reventado un Hammerhead, tío No dispara No hace nada Se queda mirando ¿Y las otras qué? Eh, tío Esto ni Os lo digo en serio Esto no tiene sentido Y ahora se va para el otro lado Bueno Oye, tío ¿Vais a disparar o qué? Vosotros fijaos La mierda de nave Lo que me ha hecho, eh Mirad O sea, en serio Estamos de coña Y todo por su puta inutilidad de mierda Que son unas inútiles Que alucinas en colores Madre de Dios Bueno, ya sabéis cuál es el éxito en este juego Todas las Cerberus que podáis comprar Mírala, mírala Si es que es su normal pérdida, tío Todas las Cerberus que podéis comprar Y se acabó Dejaos de historias Ni Hammerhead Ni la Máscara No, Cerberus, tío Con tres Cerberus Incluso con dos Ya vais bien, eh Yo con dos lo hacía todo La verdad Pero si ponéis tres Pues ya se caga la perra Venga, vamos, coño Lo vas a coger o te hago un mapa A ver Joder Ah, bueno Este es el caza Bueno, vamos a destruir este mapa Ya nos hemos ido de tiempo ¿Vale? Pero vamos a destruir este mapa Y... Nada, que no disparan, tío Míralos Míralos, son normalitos Él me disparará primero Como siempre Mira, ¿lo ves? ¿Lo ves? Ya me ha lanzado Madre mía, tío Si es que no puede ser No sé Te van a caer misilas Hasta el infinito más allá A ver Mira, fuera Ya está Ya me tenéis harto, tío Venga Pegar como se haga del rabo Y lo voy a hacer así, eh Ya está, ya estoy Ya me tienen cansado Las Cerberus, tío Son demasiado poderosas, eh Son demasiado poderosas Tienen que tomar por culo ya Vamos La que llegue primero La que dispara primero Y ya tomar por culo Ya me cansa de formaciones Y mierdas A ver Venga Poneos en formación Pero va a ser Solo para que queden en línea Y después ya las mando Sin formación Aunque en verdad creo que Va a dar un poco Un poco lo mismo, ¿no? Vale Atacad Ahí Venga Me da igual Las que llegueis primero Las que llegueis más tarde Me da igual Oye, son rápidas Las Las hammerheads, eh Bueno A ver Esta es la nave Que yo Que no nos salió nada bien Que ahora Claro, como la lleva la máquina La ley de Murphy Será súper poderosa Y a mí me ponían las pilas Con esta nave Con la Goliath Que no era ni Bueno, míralo ¿Qué te he dicho? Ya me ha reventado media nave ¿Qué os he dicho? Conmigo no funcionaba Ni para tomar por culo Pero con la máquina Es una locura Es una locura Nadie entiende por qué Tengo que venir Cuatro para destruirla Es muy vergonzoso, tío Que yo la he tenido que vender Porque era una inutilidad Y la máquina Me ha reventado Es que no tiene sentido Bueno, pues vamos a terminar el vídeo Vamos a terminar el vídeo Volvemos a cargar Nos vamos al Porsi de nuevo Vendemos todo Hacemos una flota de cazas Y a ver qué tal sale Yo qué sé Venga Véndete 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 Flota de cazas Venga Comprar A ver Comprar Oye, macho Voy a tener que poner FTLs A todos Sí tiene pinta, ¿no? O tienen FTL estas Les pondré un FTL Venga Oye, no me ha gustado esto, eh Venga, un FTL Donde sea A ver Dónde Dónde va bien Aquí No se lo... No, aquí Pero uno, eh Uno, ya está, tío Te toca FTL Te toca FTL Tío ¿Qué haces, coño? Vale, pues nada Me voy a quedar yo por aquí Haciendo esto Bueno, gente Pues evidentemente Tenía dinero para comprar más Dos o tres más Pero yo creo que Para hacer una pruebecilla Es suficiente, ¿no? No sé si tendré FTL Siquiera para saltar, eh Pero vamos a probar Ojalá que sí Pues sí tenemos A ver qué pasa Evidentemente Van a caer muchos Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve Es evidente Van a caer muchos Si no todos, eh Pero por lo menos Las risas tienen que estar garantizadas A ver Antes de que vengan Por favor, formación Venga Lo bueno Que son... Míralo Si es que me cago en la madre Que los parió Ya está aquí Si es que no es justo, tío No me deja, tío No me deja Ah, tío Que no hay forma No, no me deja Ahora Es que ahora Cuando quieren llegar El resto de caza Ya se ha ventilado A la mitad o más Es que esto no es justo, tío No es nada justo, tío Aún así Mirad la cantidad de balas Y los que faltan todavía por ahí Misiles de todo Madre mía de mi vida Mira eso Mira eso Madre mía Eso sí, hay uno reventado ya, eh Madre Esto es de atrás, claro Al no estar en formación Es lo que tiene Oye, la hemos... La hemos reventado, tío Por favor, poneros en... Poneros, por favor Que me esté poniendo nervioso Poneros en formación Bueno, no ha caído ningún caza, eh Poca broma Yo os dije que los cazillas estos Iban a dar que hablar Bueno, vamos a por el siguiente Yo creo que este era más flojo Creo que era más flojo, la verdad A ver Si os colocáis Avanzáis a la misma velocidad Súper rápida que tenéis vosotros Y os dejáis de historia Pero colocaos Venga Ahí van los cazas Ahí van los cazas ¿Veis? Es que van súper rápido, tío Va a entrar, va a entrar La que le va a caer No le va a dar tiempo Ni a echar a llorar No le va a dar tiempo Ni a echar a llorar Al Hammerhead este Van a empezar a caer misiles Y ahora es tú ¿Pero por qué no disparáis, coño? Míralo, tío ¿Ves? Es lo que os digo Mirad, mirad Mirad la de misiles Que están empezando a caer ya, eh Hacerle el rosco Vim, 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 vim Vamos, vamos Pero Encerrarle Es que fijaos Fijaos la de Madre de mi vida Los cazas, tío No necesitáis ni otra cosa Ni Cerberus Ni hostias Los cazas Ya lo estáis viendo Ya lo estáis viendo, tío Qué daños me ha hecho, tío Nada y menos Nada y menos Madre mía Los cazas, tú Madre mía Los cazas Ya sabéis Formación de nueve cazas Te quedas solísimo En fin, chicos Espero que hayáis disfrutado Con este último vídeo De Cosmo Tear Muchísimas gracias Por haber continuado La serie Conmigo Y con todos vosotros Los que la habéis visto Y nada más, chicos Hasta aquí llegamos No sé Como siempre digo No sé si Volverá a Cosmo Tear Algún día Supongo que no Porque Oye No hay mucho más Cada vez es más difícil Vas haciendo tus Tus batallitas Como yo Y poco más No hay mucho más Que contar aquí ¿Qué más quería deciros? La verdad es que Para ser un juego Gratuito Sabéis que podéis Encontrarlo En la web oficial Simplemente lo descargáis Y lo jugáis Y se acabó ¿Vale? Lo dicho, chicos Por ser el último vídeo Cosmo Tear Darle un buen like Si os ha gustado La serie completa Ya sabéis que para mí Es un placer Y que voy a contar El juego Lo paséis Muy bien Que disfrutéis Y muchísimas gracias Por estar ahí Chao Gracias